Música Nos estamos invitando a que visiten estas vacaciones el Museo de la Ciudad, el Museo de Tuxtla. Estaremos con las puertas abiertas para recibirlos como todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El Museo de la Ciudad alberga espacios para conocer la identidad de los tustlecos, la cultura y la historia. Tenemos tres salas abiertas al público de manera permanente. Antier, cuando éramos menos, una sala que presenta de manera general los diferentes objetos de la vida cotidiana, de épocas pasadas en Tuxtla. Y esta colección está conformada principalmente por reliquias donadas o prestadas al Museo de las Familias Tustlecas. Pueden venir, encontrar fotografías, muy probablemente de familiares o de conocidos que vivieron en esta ciudad hace mucho tiempo. Pueden conocer también nuestra sala Tuxtla Gutiérrez en 1892, que es un pequeño recorrido de este año que fue tan emblemático para Tuxtla, en el que los poderes se trasladaron de la ciudad de San Cristóbal hacia acá y Tuxtla se volvió capital del estado. Finalmente pueden conocer también el Jardín de las Damas, que es un espacio precioso, es una réplica de un jardín que existió a principios del siglo XIX en nuestro parque central y que se encomendaba el cuidado de damas de la ciudad. Tenemos las bancas originales, pueden venir a pasar una tarde muy fresca y muy agradable en este jardín y conocer también un poco de la historia que rodeaba nuestro centro de la ciudad. Este mes, que justo se empalma con las vacaciones, vamos a tener una exposición temporal de la artista gráfica Astrid Breiter en la serie de ilustraciones Oche Paneca Mi Amor. Para que vengan, la conozcan, es talento y arte 100% chiapaneco. También los esperamos para los sábados de jazz. Todos los sábados a las 7 de la noche tenemos conciertos de jazz que son gratuitos, todos los servicios del museo son gratuitos. En los conciertos de jazz, además, pueden deleitarse con lectura de poesía, expresión de danza, teatro. En fin, hacemos una propuesta cultural interesante, novedosa y sobre todo brindamos el espacio para los nuevos artistas locales con conciertos realmente muy especiales, con muy buena calidad musical y las interpretaciones artísticas también. Entonces, no se lo pierdan, son tardes que pueden venir en familia y conocer en este espacio que nos lleva un poquito al pasado también lo nuevo que se está creando en nuestra ciudad.